Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Yo en el Amor. Gracias por acompañarnos, yo soy Fuzz Oficial. Por cierto, gracias a todos los que han estado mandando sus dedicatorias. Mañana vamos a continuar con eso. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo bien, bien padre. Porque en estas fechas se mueven tantos sentimientos que pues dan ganas de ver pelis románticas para llorar, para reír, para soñar con un amor ideal. Y pues tal vez nunca nos suceda, pero la neta es que pues se antoja un maratoncito de pelis de amor, ¿a poco no? ¿A poco no? ¡No! ¡500 días con ella! ¿Se acuerdan de Tom y Summer? Dicen que los polos opuestos se atraen. O nos da curiosidad escapar de nuestra realidad y sumergirnos en otra. Y pues esta peli, recuerdo haberla visto hace algunos años y la verdad sí lloraron un poquito con Tom. Pero ahora que la volví a ver, me uno al gran debate que se ha hecho en internet. Summer desde un principio le dice una y otra vez, quizá en distintas formas de lenguaje, que no quiere una relación formal. Y Tom romantiza todo a un grado donde lo que le dolió pues fue la idealización. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que la volvamos a ver para debatirla a gusto. Crazy Stupid Love. Cal Weaver es un cuarentón con una vida perfecta, un buen trabajo, una casa bonita, unos hijos estupendos. Y está casado con su amor de la secundaria desde hace 25 años. Pero su vida dará un giro cuando se entere de que su esposa Emily le engaña y quiere pedirle el divorcio. Es ahí cuando todo comenzará a desmoronarse. Mientras intenta superar su crisis existencial, tendrá además que lidiar con los problemas adolescentes de sus hijos. Imagínense eso. Agodeado no se le ocurrirá nada mejor que ahogar sus penas en alcohol en un bar donde conocerá a un seductor empedernido, o sea, Ryan Gosling, que le ayudará a vencer sus miedos, recuperar su autoestima y convertirse en un gran galán. Eso suena bien, es como un chick flick, pero para niños. Me gusta, me gusta. You people. Dos milenias que viven en Los Ángeles, tienen distintas procedencias, se enamoran y deben enfrentar la prueba más difícil de todas. Conocer a sus respectivos padres. ¡Qué miedo! Ezra Cohen accidentalmente se sube al auto de Amira un día convencido erróneamente de que ella es su viaje compartido. Una vez que ella supera la conmoción y acepta su oferta de una cita, los dos se unen rápidamente por un amor compartido por las zapatillas y la música. Pronto está claro que finalmente han encontrado a esa persona especial. Ya está disponible en Netflix. Bodas de plomo. Una pareja cuya extravagante boda es tomada por criminales. ¡Wow! Todo comienza cuando Darcy y Tom reúnen a sus queridas pero obstinadas familias para el mejor viaje de bodas, justo cuando la pareja empieza a arrepentirse de su decisión. Por si eso no fuera una amenaza suficiente para cancelar la celebración, repentinamente las vidas de todas las personas asistentes a la boda están en peligro cuando se convierten en rehenes. Hasta que la muerte los separe, cobra un nuevo significado en esta divertida aventura llena de adrenalina, ya que Darcy y Tom deberán rescatar a sus seres queridos si no se matan primero entre ellos, claro. Está disponible en Amazon Prime. ¡Gracias! ¡Gracias!